Bienvenidos a otro podcast de Nadadores del Mañana. Hoy con nosotros un nadador muy especial para nosotros, un nadador que yo vi crecer, un nadador que ha sido Selección Nacional de Puerto Rico, un nadador que tiene Récord Nacional de Puerto Rico y también cabe destacar que ese Récord Nacional se lo quitó a una leyenda de Puerto Rico, Ricardo Busquets, pero hoy con nosotros está nada más y nada menos que Jan Collazo. Jan, ¿cómo estás, Jan? Bien, todo bien, aquí en la escuela, natación y tú. Pues bien, aquí, tú sabes, estoy ahí ahora de reportero. No podemos nadar, no podemos entrenar, pues ahora le di cariño a la plataforma, ya que la había empezado, pues le dije, pues vamos a meterle más manos a esto, a tener un estudio donde podamos hacerle entrevistas a ustedes y que el público y todas las personas que cojan estos videos sepan de que ustedes son seres humanos, que tienen sentimientos y que es bueno que lo escuchen, porque ya por ahí, no sé si viste que para la Olimpiada de 2028 esperan cambiar la carta olímpica, la regla 50, o sea que vamos bien, vamos bien. Mira, Jan, antes de irnos al plato fuerte, como yo siempre le digo a ustedes, a mí me gustaría saber, ¿en qué año tú naciste? 2001. ¿En qué fecha? Julio 18. Diablo, tú eres un bebé. Claro que sí, pero estás jovencito, no es lo mismo que yo, abusador. Mira, ¿cómo tú llegas a la piscina? ¿Aquí? No, aquí en Puerto Rico, por lo menos aquí, tu primer equipo aquí en Puerto Rico fue para aquel entonces Caguas, ¿verdad? Que no me acuerdo cómo era que se llamaba antes. Mi primer equipo fue en Aguabuena. ¡Ay, viva! Los Tigres de Aguabuena, creo que se llamaban. Y yo era chiquitito, yo no nadaba de verdad. Para esos tiempos era como para, tú sabes, para hacer algo. Entonces, después de como unos cuantos añitos, ahí fue, en ese mismo equipo, es que es donde yo conocí mi mejor amigo Carlos Cartagena. Ok. Entonces, después que él se fue para Caguas, pues yo me fui para Caguas también, y ahí es que fue que le metí a la anotación de verdad. ¡Wow! O sea, que... Diablo, Aguabuena, bien impresionado. Sí, bien lejos. ¿Y tú te acuerdas la edad que pensaste a nadar? Yo creo que yo empecé a nadar como entre medio de los siete o algo así. Ok. Y, ¿verdad? Uno, por lo menos a mí me pasa. Yo no tengo muchos recuerdos de esa primera competencia mía, pero yo sí recuerdo haber ido a donde una persona en mesa técnica y decirle, mira, llevo... mi cintica creo que era para ese tiempo. ¿Tú te acuerdas de tu primera competencia? ¿Mi primera competencia? Diablo... Pero nacional, nacional, o sea... Sí, en Puerto Rico. De verdad que no me acuerdo. Mami, de verdad, mami definitivamente se acuerda. Mami se acuerda de todo. Un saludo para tu mamá, Laisa, que la quiero mucho. Sí, sí, le digo. Este... Bueno, pues no sé por qué... Voy a decir que a lo mejor fue en Cagua. No sé. También fui mucho a... Este, a natatorio, para... ¿Cuál es la competencia esta que... ¿Aquacop? Si ganabas, te llevaba el chavo. ¿Aquacop? Aquacop. También fui mucho para eso. Este, también fui para un montón de lugares porque... De verdad que ni me acuerdo. Fui para Ponce, para el albergue. Un montón de lugares. De verdad que ni me acuerdo. Mira, y... ¿Cuán... A la edad de 11 años? ¿Tú piensas a... ¿Tú fuiste a tu primer campeonato a los 11 años? ¿O a los 9 y 10? Yo creo que 11 y 12 fue que empecé a competir. ¿A competir? Sí. ¿Y te acuerdas de ese primer campeonato? Yo creo que mi memoria... Está fallando, está... Está fallando esa memoria, Jan. Sí, está fallando. Tienes que tomarte unos cuantos omega 3. Hachos, sí. Este... Creo que mi... La competencia que yo más me recuerdo... Creo que fue... Eh... Maybe en Santurce. Y yo era chiquito y... No eran campeonatos, pero yo creo que esa fue la competencia que más temprano me acuerdo. Pero de los campeonatos... Me acuerdo de 3 y 14, cuando estaba en 3 y 14. ¿Qué fue? ¿Ese fueron en Mayagüez? No recuerdo. Yo sí ahí sí estoy. Acuérdate que... Si empezaste a nadar... Dos mil y pico... Dos mil cuatro... Por ahí... O dos mil nueve... Yo todavía no había llegado acá. Sí. Mira... Vamos ahora a la parte buena. Tu primera selección. ¿A qué edad tú la haces? Yo creo que yo tenía como 3 o 14. Algo así. O más joven. Porque yo me acuerdo que la primera selección fue en... En... La primera selección que yo fui fue en Fort Lauderdale. Ok. Y eso fue para los tiempos que yo me estaba... Que mi mejor evento era el 400 Libre. Que eso fue hace tiempo. Ya, ¿tú empezaste en 400 Libre? Sí, pa. Así yo cualifiqué con el 400 Libre. No te puedo creer. Y fue en Fort Lauderdale. ¿Y tú te acuerdas cuando tú hacías en 400 Libre? Mi tiempo es más rápido ahora, obviamente no. No, 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 no. Pero en ese tiempo, en ese tiempo, en esa cate... Cuando tú nadabas 400 Libre. ¿Te acuerdas cuánto era tu mejor marca? Ah... No sé, eso fue hace tanto tiempo. Eso hubiera sido un dato increíble, lo loco. O sea... Entonces, tu primera competencia siendo Fort Lauderdale. Tú te sentiste preparado, ¿verdad? Porque te doy mi anécdota. Yo fui a mi primera selección. Fue Jamaica 2004. Tú estabas bien chiquito. Y yo... Lo he dicho en par de entrevistas. Yo no estaba preparado para esa vaina. Yo fui a pasear, conocí a Jamaica y más nada. Ahí se quedó. Yo perdí muchas oportunidades por estar pasillando. ¿Tú te sentiste preparado? ¿Para esa en Fort Lauderdale? Nah. Tacho, yo te tengo una historia, Fort Lauderdale. Ay, Dios. Yo fui a Fort Lauderdale y nos estábamos quedando en un hotel. Y yo estaba... Yo de verdad que no tomé nada, en serio. Esto te está... Yach. Estábamos en el hotel. Y estábamos en... Yo fui para el gym del hotel. Y estaba con otra gente que vino conmigo. Creo que Natalia Pinto también estaba ahí. Entonces, fuimos... Y estábamos jugando, chavando, de chiquito, ¿verdad? No sabemos lo que estamos haciendo. Estábamos jugando en las trotadoras. Y yo en crocs, pa. En crocs. Chacho. Le subí la velocidad a esa trotadora hasta arriba. Y cuando empecé a correr, la croc se me fue volando. Y yo me di una mata en esa trotadora. ¡Ay, Dios! Tenía las dos rodillas peladas, chacho. Y me hicieron nadar con esa mierda y todo. No, mía. ¿Cómo es que nadar con eso? Eso nunca se va a olvidar. Dios mío. Ven acá. Y antes de... Diablo, de verdad que nosotros nadadores invertimos. Y yo te cuento una que yo hice una vez en una selección. Esa no la puedo decir porque mi mamá le da un ataque. Después te la cuento. Después te la digo fuera de cámara. Pero ahora mismo no te la digo. Vale. Mira, pero esa primera selección, ¿tú entrenaste bien? O esa fue una selección que fue chiripa. Como que, ah, yo no entrené para esta selección, de verdad. Yo me salió por milagro. ¿Esa fue así o...? Yo estaba... Yo estaba... Yo... Eso fue cuando yo empecé a entrenar con Orge. Ok. Entonces... Yo... Tuve una operación del apéndice. Entonces, tuve que dejar de nadar por un tiempo. Y después regresé. Y ahí es que fue... Este... Empecé a entrenar con Orge de verdad. Y empecé a ponerme más fit. Entonces, yo creo que fue... Obviamente estaba practicando. Este... Estaba practicando duro. Pero yo creo que fue más de suerte. Porque nunca me lo esperé. Yo como que para esa edad no sabía lo que estaba haciendo. Me tiraba ahí del bloque. Me tiraba ahí a hacer lo que sea. Lo mejor que pueda. Y pues yo creo que me salió de milagro. Pero... Este... Sí. Después de eso, después empecé a realizar como que... Diablo, esto es en serio. Esto no es para jugar. So... Yo creo que de verdad fue... No estaba pensando en ella, por lo menos. No estaba pensando en... O sea, no era como una meta. Como que, ah, quiero ir a esta competencia. Quiero ir a esta selección. Fue como que algo que... Se me presentó y dije, ah, pues vamos. Y pues fui. Guau. Me deja... Me deja... Sin palabras. Porque ahora mismo te iba a preguntar. Si esa fue la selección... Que te abrió los ojos... Para tú ser hoy en día... Yancoyazo. Porque yo me acuerdo de ti... 15, 16... Rompiendo. 17 y 18... Rompiendo. O sea, y de esas dos categorías... Vamos a hablar. Porque ahí hubo una evolución... Drástica. Pero esa fue tu... Esa fue la competencia que te abrió los ojos. Yo creo que... Me puso en esa dirección. Creo que la que... Me abrió los ojos de verdad... Fue Barbados. ¿Qué año? Eh... Pues... Eso lo hacen... Barbados creo que fue... Fue C.C.C. ¿Verdad? Sí. El primero. Sí. Porque... El orden fue... Fui a Barbados. Después fuimos a Barbados otra vez. Y después fuimos a Trinidad y Tobago. Y Trinidad y Tobago fue en 2016. Ok. So... Yo creo que Barbados fue como... 2014 o algo así. O 2015. No sé. No me acuerdo. Tiene que ser 2015. Porque la última vez que... Porque hubo un Barbados que fue Interisla. No sé si tú fuiste a ese. Hubo un Barbados que fue Interisla. Que yo sé que por lo menos Dominicana no llevó a los mayores. Ahí fue Fausto, Huerta, Mariel Mencía y una niña de Santiago, de la ciudad de Santiago. Mira, ¿cuándo tú logras tu primer mundial? Fue Indianápolis. Mi primer mundial fue Indianápolis 2017. Y ese primer mundial de Indianápolis... Ajá. ¿Cómo lo viste? ¿Te preparaste? ¿Estuviste feliz con los resultados? ¿Cómo te sentiste? Pues... Yo de verdad que... Mentalmente... No traté de pensar en la competencia. Porque si pensaba en lo que iba a hacer y lo que iba a pasar, me estresaba. Porque era mi primera competencia. Como que era mi primer mundial. So... Estaba bien estresado. So... ¿Verdad que no pensé en eso? Dije, pues vamos a ir. Vamos a nadar. Vamos a disfrutarlo. Pero entonces cuando yo llegué, fue un mundo completamente diferente de al que yo he estado expuesto. Yo he estado... Yo fui a la selección y la selección es como que entre el Caribe, eso es como que medio grande, pero no es como que algo wow mundialmente. Y esa... A ese punto, esa era mi competencia más grande, más importante. Entonces después fui a los mundiales y... Esa competencia de verdad que me abrió los ojos al mundo y las posibilidades que hay. Porque yo fui y de verdad traté de disfrutarme y nadar lo más rápido que pude, pero no hice nada como que muy wow. Este... Este... No bajé tanto tiempo en mis eventos. Y todavía... Y todavía para ese mundial, ¿nadabas 400 libres o ya te habías movido ya a tus pruebas especiales que son 50 y 100 libres? Sí. Yo creo que allí nadé el 50, el 100 y el 200 libres. Entonces nadé allí y no hice... Nadé como que las preliminares y no fui más. Hice la preliminar, nadé una vez al día y nunca entré. Y me pasé porque había un lounge. Y en el lounge había un montón de comida, había bebida, había agua, había leche de chocolate para como recuperar. Eso era el Yakul. Sí. Uy, eso fue una bebida, mano. Sí. Tenían dos neveras industriales así bien grandes, llenas de agua y leche de chocolate. Exacto. Eso después, rápido que llegas ahí, te robas dos botellas. Porque se iban así. Eso sí es verdad. Yo me acuerdo eso. En los mundiales yo me acuerdo que te lo daban. Y es más, cuando tú salías de la prueba te daban un potetito así chiquito. Llévatelo, tomas. Sí. Entonces, yo lo que me pasaba haciendo, como nunca entré a las finales ni a las semifinales, pues me pasé mirando a los... Ay, Dios mío. Me pasé mirando a los otros nadadores. Creo que el evento que más me volvió, que me impresionó fue... Fue el 200 de espaldas de... Creo que se llamaba Rafael o algo así. Él es de España. Y está en Cal ahora mismo. Ok. ¿En la Universidad de Cal, de California? Sí, Universidad de California, Berkeley. Que es como la universidad más rápida de los Estados Unidos. Ok. Entonces, no me acuerdo. Creo que él se llamaba Rafael o algo. Pero él hizo ese animal. Yo tenía como 14 años o algo así. Era chiquitito. Y se tiró un 1.53 en un 200 de espaldas. Wow. En los mundiales menores. Y yo... ¿Qué? Yo no estaba... Y yo me acuerdo. Yo estaba con Fausto. Fausto y yo riéndonos. Mirándonos los unos al otro. Mira, eso acaba de pasar. Y se tiró un 1.53 en un 200 de espaldas. Y Fausto siempre me decía... Hacho, porque él siempre que se va... Que termina o se va a tirar antes de un evento. Él hace como que... Él tiene como una tradición o algo. Que él hace como que algo así o algo así. Y Fausto me está diciendo... Mira, yo voy a hacer eso para ver si voy rápido. Siempre me decía. Pero sí, este... Esa competencia de verdad que estuvo... Fue bien. Fue una buenísima experiencia. En verdad. Mira, Jan. Tú dijiste ahorita que... Después que tú regresaste a nadar con... Con... Te tocó volver a nadar con Norges. Perdón. Tú comenzaste a bajar de peso. Pero yo quiero saber... Después de ese... Después de esa primera selección. Y después de ese primer mundial. ¿Tu alimentación cambió? ¿Más todavía? No, mi... Yo nunca... En verdad nunca he tenido como que... Nunca he sido muy específico con mi alimentación. Porque... Mami siempre cocina bien. Yo siempre estoy comiendo... Este... Arroz. Siempre estoy comiendo pollo. Este... Chuleta. Cosas así. Bien nutritivas. Y... Mami hace de todo. Yo siempre estoy comiendo bien. Ok. Ven acá. Tocamos ahorita un tema. O lo hablamos por encima. Perdón. De tus categorías y tu evolución entre 15 y 16. Y 17 y 18. ¿Qué hubo de diferencia hubo de esas dos categorías? Que tú puedes decir... Yo le hubiera puesto un poquito más de una y le hubiera agregado de la otra. Pues... Porque para que él no lo sepa, Jan Collazo... Yo creo que tú entraste... Tú cerraste 15 y 16 con 53 algo, ¿verdad? 51... Este... Eso... Yo estaba en 15 y 16 en Trinidad y Tobago, ¿no? Sí. Yo hice 51, creo que fue. Mira para allá. Sí. 51. Diablo. Bestia el tiempo. Este... Pues... Siempre he querido... Tratar... El 200 libre... En vez de enfocarme en el 50. Porque... Mi... Como mi... Mi build... Como yo estoy diseñado, mi cuerpo... Este... Para tú ser bueno en el 50 libre... Tienes que... Tienes que estar... Tienes que ser bien muscular. Tienes que ser bien fuerte y bien explosivo. Pero como yo... Yo soy como que bien alto y bien flaco. No soy... No tengo tanto músculo para tener toda esa explosividad que tienen estos nadadores como... Caleb Dresser. Ok. Que miden como 6 pies y pesan como 210 libras y eso es músculo pelado. Entonces... Personas así son buenas en el 50 libre. Porque son bien... Este... Bien fuerte y bien explosivos. Pero como yo no tengo el build así... Pues... Este... La lógica te diría que yo sería... Bueno... Mejor en el 200 libre que en el 50. Pero... Este... Yo no tengo... Yo nunca he tenido la... La estamina para el 200 libre. No tanto... Trato y trato y trato. Y siempre... Empiezo súper bien el primer 100. Súper bien. Al frente de todo el mundo. El último 100... Me muero. Me pasa todo el mundo por el lado. Y siempre un montón de coaches y un montón de nadadores me han dicho... Este... De verdad, tus 200 libres es así de lento. Porque si haces 49 en el 100 libre... Técnicamente... Tus 200 libres... Debería de ser tu segundo mejor evento, pero... Está fuerte la cosa. Pero... Jan... La diferencia entre tu categoría... Entre la de... Entre 15 y 16... 17 y 18... ¿Cuál fue? Que no me dijiste. Like... Algo que yo hice para... Como... Evolucionar... Como tú dijiste. Uh-huh. Eso fue... Me mudé para los Estados Unidos. Definitivamente fue... Lo que me hizo... Ir a otro nivel. Porque... Yo... Tenía... Estuve... En los 54... Y si acaso 53... Por un montón de años. Y eso yo estaba aquí... Entrenando con Jorge en Puerto Rico. Y yo no estoy hablando mal de Jorge. No estoy diciendo nada mal de él. Pero estoy diciendo que... Mientras estuve aquí... Lo más rápido que fui... Fue como... 54-1. Lo más bajito. O 53 alto. Algo así. Entonces... Después de eso... Yo me fui... Me mudé para los Estados Unidos... Y empecé a entrenar con Rocco. Y... Estuve entrenando con Rocco... Creo que... Por un año. Y... Me fui... Para Trinidad y Tobago. Después de un año de entrenar con Rocco. Y bajé... De el 54-53... A 52. Y... En esa misma competencia... Bajé el 52 al 51. O sea... De verdad que hice... Hice de... Hice como así... Bien, bien, bien rápido. O sea... Básicamente instantáneo... La diferencia. Wow. Porque primero fui al Open... Y después bajé el 52. Y después... Hice... Hice... No sé si hice 52 o 51... En las preliminares de Trinidad y Tobago. Pero terminé haciendo como 51-3 o 51-4 al final de la noche. Y todo eso fue en un año. Y eso fue un año entrenando con Rocco aquí en los Estados Unidos. Y... Hablaste de que te fuiste para los Estados Unidos. ¿Me podrías decir cuál fue la razón por la que te decides irte para Estados Unidos? ¿Qué pasa? Pues... Eh... Mami lo estaba pensando... Porque... Ella vio... Como el estado de... El estado económico de Puerto Rico... Y... Este... Y el estado de nuestra natación... Porque ella se dio cuenta que como que estábamos... No estábamos mejorando mucho. O sea, yo porque Kevin nos lo estaba dando... No estábamos cambiando tan seriamente a la natación. Este... Entonces, pues empezamos a hablar... Y... Terminamos mudándonos para acá. No solo para... Mejorar la situación económica... De nosotros. Porque aquí pagan más. Este... Pero también para... Mami lo hizo, de verdad. Lo hizo por nosotros. Para otra... Para tener más oportunidades en el futuro. Ok. Y ella sabe que... Porque yo... Este... La hermana de ella, mi tía. Llevo viviendo aquí mucho tiempo. Y ella aquí siempre... Ha ido muy bien. Eh... So... Ella... Finalmente decidió movernos... Este... Mudarnos para acá. Porque ella quería como que mejor... Oportunidades... Para nosotros en el futuro. Ok. Mira... Y cómo... Cómo tú te preparas... Para... Dentro de las competencias en Estados Unidos. Porque yo me imagino que no es lo mismo competir en Estados Unidos. Bueno, me imagino no. Yo he competido en Estados Unidos. Perdón. Eh... Cómo tú te preparas... En esas competencias. Pues... Como tú dijiste... No es lo mismo. Es muy diferente competir en Puerto Rico... Con... Like... Los otros equipos de la isla. Mientras competir aquí con... Diferentos... Porque hay un montón de competencias que... Equipos vienen de otros estados... Para competir en esa competencia. Es muy diferente. Pero... Mi preparación... Definitivamente es más mental que física. Porque... Físicamente... Eso es... Eso tiene que ver con la piscina. Si es que... Me han hecho taper... Si es que estoy afectado físicamente... Este... Pues... Eso depende de mi training. Pero mentalmente... Esa es la parte como que más difícil para mí. Porque... Depende de mí. No depende de otra persona. Entonces... Yo siempre... Si es una competencia como para... Para ver... Lo rápido que puedo ir... En el medio de... De... De la temporada... Pues no la cojo tan en serio... Este... Porque... Estoy... Como que estoy sore... De lo... De las pesas... Y estoy cansado por las prácticas... Y cosas así... Pero me tiro ahí... Entonces... Para... Para las competencias que son como... Creo que las competencias... Más importantes que yo hice en Florida... En Florida... Fue... States... Eh... Definitivamente fallé... En ese... Aspecto de... Prepararme mentalmente... Porque siempre... Hacía... Bajaba los tiempos... Bien brutal por la mañana... Pero entonces por la noche... La presión... Siempre... Siempre me... Me trataba bien mal... Entonces... Estaba... Siempre entraba como... Primero... Segundo... Tercero... Vuelvo así a las finales... Entonces las finales... Es que me estresaba... Este... I got it in my head... Y me... Y... De verdad que... Me des... Me des... Me desfoqué... Y... Pues... Pero de esas experiencias... Uno se... Uno se... Uno aprende... Y pues... Después de eso... He aprendido como que... Antes de una competencia importante... Como que... Relax... Yo hice todo lo que pude hacer... Hice todo el entrenamiento bien... Estoy preparado físicamente... Vamos a darle todo lo que podemos darle... Y... Pues vamos a tirarnos ahí sin pensarlo... Wow... Mira... Tú dijiste algo bien clave... Que... Tú trabajaste las pesas... Pero... Yo quiero saber... Personalmente... En realidad... Tú trabajaste pesas... En el gimnasio... Porque tu físico no lo aparenta... Tu físico es... Que tú no tocas... Ni una pesa... O... Nunca has tocado ni una pesa... Uh-huh... Tú lo has tocado en el gimnasio... O sea... Has levantado bench press... Squat... Es que... Es que no sé... Yo creo que es genético... Porque... Yo no tengo... Cuando yo hago pesas... Yo no tengo... Yo no tengo... No me añade mucho músculo... Pero... Me da mucha fuerza... Ok... Porque... Yo llevo... Yo llevo haciendo pesas... Este... Desde Puerto Rico... Yo... Hacía... Wow... Una hora de pesas... Y como... Con... Con John... Con todo el mundo que era... Él es un personal trainer... Uh-huh... Pero... Era básicamente el trainer de caguas... Porque todo el mundo de caguas... Entrenaba con él... Ok... Entonces... Con John... No hacíamos mucha pesa... Si acaso... La pesa que hacíamos... Era como... Push up... Este... Alzando pesas... O... Bench press... No con la barra... Sino con dos... Con dos pesas diferentes... Cosas así... Ok... Con dumbbells... Sí... Con dumbbells... Este... Pero hacíamos mucho como que... Mucho... Aeróbico... Como que corríamos mucho... Este... A veces íbamos a caguas y... Corríamos para arriba y para abajo de las escaleras... Era... Era mucho circuito... Ok... Y era como que más... Más... Más enfocado en como que tu estamina... En vez de... Más... Más explosividad con... Pesas y cosas así... Pero entonces cuando me... Mude para aquí... Ahí es que empecé a hacer... Este... Squats... Bench press... Deadlift... Todas cosas... Todas esas cosas... Este... Bien explosivas con mucho peso... Y pues... Me puse... Este... Me puse fuerte... Pero no... Cogí mucho... Mucho músculo... En la universidad... Fue que cogí mucho músculo... Porque... Mi primer año de universidad... Comía un montón... Comía un montón... Y hacía... Yo hacía... Este... Pesas cosas hardcore... Este... Como... Deadlift... Squat... Bench press... Un montón de cosas así con peso... Lo hacía cuatro veces... A la semana... Y después... Rápido después de eso... Era natación... Y después natación por la tarde... Sí... So... En mi primer año... Este... Yo cogí como... Yo... Yo entré... Pesando... Ciento... Cincuenta y cuatro... En la universidad... ¿Y saliste? Y salí empezando... Ciento setenta... Señores... Veinte libras... Con este muchacho... ¿Cuántas veces habrá ido a la cafetería... Comerse las cosas? ¡Ay, mi madre! Como bregaba eso... Era que tú tenías una tarjeta... ¿Verdad? Entonces... Si tú tenías el meal plan... Pues tú tenías... Swipes infinito... So... Tú podías ir... ¿Hasta cuántas veces tú querías... Básicamente gratis... Este... A la cafetería... Porque pagas el meal plan... Con el tuition... En cada mes... O lo pagas... Like... Up front... Ahí mismo... Ahí mismo... Eh... So... Yo tuve ese meal plan... Porque... Te lo requiere... La escuela te lo requiere... Que lo cojas... Ok... So... Yo iba... Cuatro veces... Como... Como cuatro veces... A la cafetería a comer... Yo me imagino que tu mamá... Ese semestre... O ese año que tú estuviste... En tu universidad... Estaba feliz que tú estabas allá... Que no tenías que... Estabas mucho en la cocina... Sí... Aunque... Aunque los otros dos chiquitos comen... Pero... Jan Collazo es otra cosa... A mami le gustó... Fíjate... Le gustó que yo estaba por allá... Pero... Este... Después... Empezó a extrañarme... Y después... Ahí es que... Ay... Vente para acá... Vente para acá... Sí... El vente para acá... Mijo... Vente los fines de semana... Vente... Mijo... Que te extraño... Sí... Jan... Mira... Hay algo que yo te quisiera preguntar... Y... Verdad... Es algo... Quizás... Un poco difícil... Porque nunca se lo preguntaba a nadie... Pero... Hay una primera vez para todo... ¿Qué tú sientes... Que tú debes de mejorar... Para tu carrera de 100 libre... Para que sea mejor... El... Cuando vuelvas a competir... Definitivamente... Mi salida... Definitivamente... Tengo que mejorar mi salida... Específicamente... Pero... En los entrenamientos... Eh... Tengo que hacer... Siento que tengo que hacer... Más sprints... Porque ahora estoy entrenando... Como que para estamina... Y estoy... No estoy entrenando muy largo... Pero tampoco es corto... Ok... So... Estoy entrenando... Más para... Como estar fit ahora... Y ponerme fuerte... En vez de estar... En vez de tratar de ser más explosivo... Y... Eso es bueno... Porque primero... Antes de ser explosivo... Tienes que estar fit... Tienes que estar... Tienes que tener stamina... Tienes que estar fuerte... Para poder ser explosivo... So... Vamos a ver... En verdad... Porque ahora yo estoy entrenando con Rocco... Y... So... It's not up to me... So... Depende de lo que... Lo que él crea que yo tenga que hacer... En verdad... Mira... Yo pensaba que tú estabas allá en la universidad... Tú estabas allá en Florida... Sí... Ah bueno... Mira... Cuando tú realizas... O cuando tú vas a Atlanta... Vamos para Atlanta... Una competencia que... La seguí... Eh... Muy de cerca... Por ti... Diego... Y tenía... Creo... Estaban los extranjeros... Y Ezerik... Y los demás muchachos... Estaban allá... Cuando tú nadas el 100 libre... ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza... Justo antes de sonar el pito? O antes de subir? Pues... Yo siempre trato de tener... La cabeza en blanco... Antes de los eventos... O cuando... Especialmente cuando estoy en el... En el cajón... Porque... Si empiezo a pensar... Como... Cuando estoy en el cajón... Si empiezo a pensar... Ay... Mi pie está mal... Mi pie... Tengo que moverlo más para acá... Tengo que mover la mano más para atrás... O cosas así... Pues... Me empiezo a estresar... Y siempre... Y termino haciendo las cosas mal... So... Siempre trato de tener la mente en blanco... Y... Trato de pensar en la gente que está a lado mío... A pesar de que siempre te dicen... No pienses que está a lado tuyo... Nunca pienso que no... Pero yo siempre me enfoco en el que está a lado mío... Porque... Si yo me digo a mí mismo... Yo lo voy a ganar a ese... Pues... Ahí me motivo... Y... Pues... Lo más probable le voy a ganar... Porque me estoy motivando bien brutal... Entonces... En el medio de la carrera... Si le estoy ganando a ese... Y otro me está pasando... Y pues... Ah... Le voy a ganar a ese también... Ok... So... Es como que... Es como... Un proceso... Dependiendo de cómo me va en la carrera... So... Si empiezo... Si empiezo como que estoy atrás... Y yo... Ah... Ok... No te preocupes... No te estreses... Vamos a hacer este viraje... Y vamos a cogerlos aquí... Los últimos 50... So... De verdad que es un proceso... Que como que se evoluciona... Dependiendo del estado de la carrera... Ok... Y esa... Y esa carrera... ¿Tú empezaste alante? ¿O tú empezaste... No atrás... Sino segundo o tercero? ¿Qué... ¿Cómo te empezaste? ¿Al frente o tercero? Pues... Si... Estamos hablando de la que hice 49... ¿Verdad? Exactamente... Pues... Yo empecé alante... Porque... Rocco me dijo que tengo que empezar rápido... Tengo que empezar más rápido que... Lo más rápido que yo he empezado en mi vida entera... Entonces... Yo lo dije... Ok... Porque normalmente... Yo siempre empiezo atrás... Porque a mí me gusta... A mí me gusta como que... Cacho para los que están al frente... Eso mismo te va a decir... Que tú eres de los que caza la presa... Sí... Yo hice eso... En Trinidad y Tobago... Cuando hice el 51... Al final... Este... Yo... A mí me dijeron que yo... Flipié cuarto... Hice el viraje cuarto... Y terminé ganando... Hice el 51... So... Preferiblemente... Así me gusta nada decir libre... Pero... Pero como Rocco te dijo... Te dijo que te fueras primero... Eh... Al frente... Sí... Rocco me dijo que tenía que empezar... Tenían que empezar bien rápido... Si quiero... Si quiero hacer 49... Porque... En la mañana... Yo hice... 50.2... Creo que hice... Por la mañana... Entonces... De verdad que no me sentí que... No me sentí como que muerto... Como que bien explotado... Eh... Y Rocco me dijo... Pues... Vas a tener... Que empezar bien rápido... Si es que... Tienes que hacer 49... Porque... Obviamente vas a estar cansado... Por el segundo 50... A pesar de que... A ti te gusta venir desde atrás... Y yo le dije... Pues está bien... Entonces... Lo que también me ayudó a motivarme... Fue que... A esa competencia... Vinieron... Algunos de los muchachos... De... Este... Auburn University... Mmm... Si... Entonces... Yo fui a un recruiting trip... Auburn... Pero... Ellos... Este... Yo creo que ellos fueron... Mi primer recruiting trip... Eh... Y... Básicamente cuando yo fui allá... Eh... El... El equipo era... Estaba bien al garete... Porque... El staff atlético... Eh... Ellos votaron a todos los coaches... Tenían... El año que yo fui a visitar... Todos los coaches eran nuevos... Pero era el mismo equipo... So... Entonces yo fui a visitar... Y... Este... La pasé bien... Este... La piscina es nice... Pero... Este... Los coaches nunca me hablaron de... Como que ofrecerme scholarship... Uh-huh... Como que me picharon... Ya... Y después que yo fui al... Al trip... Este... Como que... Sí... Me picharon... No me volvieron a hablar... Entonces cuando... Eh... Me iba a tirar para... Para... Para el 100... Yo dije... Ah... Ustedes son de Auburn... Está bien... Yo te voy a enseñar... Que es lo que hace un puertorriqueño... Yo te voy a enseñar... Lo que... Ustedes se perdieron... Y... Ay Dios... Me los comí vivo... Desde el primer 50... Estaba... Estaba... Estaba enfocado... Estaba feliz... Estaba en dolor... Pero... Mira... Y cuando... Se pasó bien... Y cuando tú tocas esa pared... Y tú ves... El 49... Se te vi... ¿Qué fue ese primer pensamiento? No sé si tu mamá estaba ahí contigo... ¿Cuál fue la reacción de tu mamá? O sea... Macho... Si tú llegas a ver a mami... Ay Dios... Mami estaba en los bleachers... Gritando... Llorando... Mirándome... Ay Dios... Y todo el mundo mirándola... Como si estuviera loca... Una loca gritando... Gritando... Like todo el mundo... Obviamente estoy diciendo... Dale, dale... Pero mami... Gritando como una loca... Dale, dale... Dale... Y después yo toqué la pared... Y ella llorando... Y gritándome... Y yo... Lo primero que vi fue... Fue el reloj... Y yo vi ese 49... Y yo... Mi primer pensamiento... Creo que fue... Este... Mirar a los de Auburn... Por picharme... Después de que toqué la pared... Y después... Este... Vi a mami... Y mami estaba llorando... Y después yo le empecé a dar el agua... Y de verdad que... No hay un... Sentimiento mejor que eso... En verdad... Porque... Tanto trabajo... Y tanto sufrimiento... Y tanto sacrificio... Y al fin... Como que... Haces lo que quieres... Y eso es como que... De verdad... Te hace sentir bien... Qué bueno... Qué bueno... Ven acá... Y tú sabías que tú lo habías... Cuando tú tocaste la pared... Tú sabías que tú habías roto el récord nacional... Sí... Porque Rocco siempre me decía... Tú vas a romper ese récord... Cuando tú te tires a esa piscina... Tú vas a romper ese récord... Y... So... Rocco siempre me estaba diciendo... Que lo voy a romper... Y obviamente... Pues yo sabía el tiempo... Y cuando toqué la pared... Pues yo dije... Diablo... Rompí el récord también... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mi mamá! Ven acá... Y otra vez... Hablando de récords... ¿Yan Collazo alguna vez... Se tiró? Me van a decir que sí... Los nadadores se tiran a buscar eso... Pero... ¿Yan Collazo se tiró siempre a buscar un récord? ¿O nunca tuvo en su cabeza... Ah, yo quiero tener un récord? Pues... Este... Yo siempre... Siempre me acordaba... Cuando era chiquito... Mirando los... Los hitsheets... Y siempre miraba los récords de los eventos... Y yo siempre me decía... Pues sería bien cool... Si tuviera un récord, en verdad... Pero... Nunca lo tomé así en serio... Hasta que fui... Hasta que empecé... Como que... De verdad a acelerar... En el Ciel Libre... Y cuando... Fui 51... Y después seguí bajando... Del 51 al 50... Y seguí bajando el 50... 50 más bajito... Entonces... Pues ahí fue que dije... Diablo, sí... Este récord es posible... Y yo lo puedo hacer... Entonces... Cuando me hice el 49... Pues ahí fue... Que se hizo realidad... Ok... Mira... Eh... Hablaste de... De Norge... Al principio de la entrevista... ¿Qué significa para ti, Norge? Pues... En verdad que... A pesar de que... Rocco fue el que de verdad... Me... Me llegó al 49... Yo creo que... Norge fue el que hizo todo esto posible... Porque... Él fue el que... Yo estuve en su grupo por un montón de tiempo... Y... Él fue el que de verdad me... Me hizo... Me motivó para darle en serio a la natación... So... Yo creo que... Él fue una de las personas de que... No empezó todo, en verdad... Y si tú tuvieras algo que decirle a Norge... ¿Qué le dirías? Si tú... Si no lo estuviera aquí en esta entrevista... ¿Qué tú le dirías? Pues... Hmm... Le diría... Que le extraño... Y que... Se porte bien... Y que... Tenga cuidado con... Con la barriga... Que está flaquito... Está bien linda ahora... Mira... Y... Hemos hablado hasta de tu familia... Eh... Pero yo quisiera saber... ¿Qué papel juega tu familia? Tanto en lo personal... Como en tu vida atlética... Pues... Este... Definitivamente... Mi mamá... Es el... Toma el rol más importante... De mi vida atlética... En verdad... Porque... Ella fue la que me hizo... La que me llevó a natación... Ok... Ella fue la que siempre me llevaba... Y todavía me lleva a las prácticas... A veces... Este... Y siempre... Pero... Dame un permiso... ¿Tú guías? Sí... Pero no tengo carro... Ah... Bueno... Está bien... Eh... De verdad que... Hay que... Enseñar... Gratitud... Y respeto... A toda mi familia que... No solo... Me ayudaron a... En la natación... Pero también que vinieron a... A verme competir... Like... Mis... Mis tíos... Mis tías... Mis abuelos... Y mis abuelas... Todos vinieron... Ellos viven en... 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 Gurabo... Sí... Y... Iban a... A los campeonatos a verme nadar en Mayagüez... Wow... Sí... Nada más para verme nadar a mí... So... De verdad que... Sin ellos... Yo... De verdad... No... No sería el mismo nadador... Ni la misma persona que soy ahora mismo... Increíble... Jan... Mira una cosa... Tu mamá... O sea... Te pregunto... Siempre se la pregunto a los jóvenes... ¿En algún momento... Te obligaron a nadar? O sea... O... Ah... Decían... Tienes que ir a nadar... Porque en mi... En mi caso... Mi mamá no era que... Que me obligaba... Ni mi papá tampoco... Pero... Me decían... Tú tienes que hacer un deporte... Y el único deporte que a mí me gustaba... O... En ese entonces... Cuando yo tenía esta edad... Era la natación... Ya después de viejo... Fue que empecé a... A ser amante del fútbol americano... Uh-huh... Pues... No fue como que... Obligándome a nadar... Pero... Era más como que obligándome a practicar... O hacer un deporte... Sí... Ella quería que yo... Este... Siguiera nadando... Porque... En otros deportes... Otros deportes de verdad... Como que no me gustaron... Yo traté baloncesto... Y no me gustó... Este... Porque ella sabía que yo tenía potencial... Uh-huh... Y... Gracias a la natación... Este... Estoy en USC... Like... Natación... Fue lo que más me ayudó a entrar a USC... Este... Como que... Como que... No es que me obligó... Pero también... No quería que dejara de nadar... No, o sea... Y... O sea... A lo que voy... Para que la gente no lo entienda... O malinterprete tus palabras... Eh... La... La señora Torres... Eh... Yo siempre la veía a ella... Empujándote... A que tú nadaras... Porque... Todos... Vimos un talento en ti... O todavía seguimos viendo ese talento en ti... De que... Concha... No te puedes desperdiciar... O sea... Hay muchos talentos que a tu edad... Se retiran... Tú tienes grandes compañeros que a tu edad... Ya no están contigo hoy en día... Y fueron seleccionados en tu primera selección... Por eso es que hoy es razón... Hoy en día no están... Pero tu mamá te siguió empujando... Y te siguió... Aunque te empujara... Te seguía dando ese soporte... Y eso es lo que a veces la gente no entiende... O muchos papás no entienden... Que... Empujar es una cosa... Pero a la misma vez tienes que dar ese soporte... Para que el niño... Entienda de que... Ah... Concha... Mi mami quiere lo mejor para mí... Pues espérate... En algún momento... Tú pensaste... Entrar a una división o no? O sea... Tú como... Como cuando te fuiste para... Para... Para donde roco... Y... Para que no entiendas... Tú te fuiste para donde roco... Y en algún momento te dijiste... Ok... Yo voy para división 1... O fue como que... La universidad que me coja... Esa es bienvenida... Sí... Pues al principio fue como que... Pues el que quiere... Pues que cojan... ¿Verdad? Este... Yo estoy aquí para nadar... Y el que me quiera... Pues yo me voy para donde sea... Eh... Pero después... Cuando empecé... A tomar la natación más en serio... Y mejorar en la natación... No quería como que... Para división 2... Ni división 3... De verdad que no estaba interesado... Porque... En esas universidades... De verdad que no me... Es más académico que atlético... Ajá... Y si yo quiero ir para la universidad... Quiero ser... No es que quiero ser más atleta que estudiante... Pero también quiero... Entrar a una buena universidad... Este... Con la natación que también es un buen... Eh... El degree... Vale la pena... Después de los 4 años... O los 5 años... O cuanto sea... Que... Es que tome... So... Este... Cuando empecé a... Pensar en... Qué tipo de universidad yo quería... Era... Este... Mi único... Como que filter... Ajá... Era... Que quería ir a D1... División 1... Nunca... O sea... Nunca fue... Nunca te pensaste... Porque no sé... ¿Verdad? Hablo... Por hablar... Eh... Nunca pensaste que una división 2... Por lo menos siendo primera de su división... Te podría... Dar lo mismo que una división 1... O un poquito más... Mmm... No... Like... Este... Eh... En verdad que... Se va a escuchar mal... Pero... A mí no... Yo no estaba interesado en como que... Ir para un D1 o D2... Porque... Sentía que no eran como que... Worth my time... Porque... Si es que voy a entrenar... En... Una universidad... Y voy a competir por ellos... Quiero entrenar y competir... Con... Con todo... Entonces... Si hay nadadores en D3... Y en D2... Que son bien rápidos... Pero... No es... Como ese... No hay un... Como... Un environment... En el cual... Los deportes de verdad... Se toman en serio... Ok... Y... Pues si yo... Iba a nadar en la... Universidad... Lo que vale... Lo estoy haciendo ahora mismo... Quería de verdad... Estar... En una universidad... Que tome... No solo... Fútbol en serio... Pero la natación también... Ok... Y... Quería estar como... En un ambiente que... De verdad... La competencia importa... Y la... Y todo el mundo... Todo el mundo es rápido... Quería tener... Un ambiente... En el cual... Este... Hay... Todo el mundo es rápido... Porque todo el mundo en D1... Básicamente... Todo el mundo en División 1... Son... Unas bestias... Ok... Mira... Cuando tú cogiste la beca... O cuando a ti te ofrecieron la beca... Eh... Aquí empezó un rumor... Y yo te lo tengo que preguntar... Porque yo quiero que tú no nos... Afirmes... O te mientes... La universidad... Te dio división 1... Eh... Te dio... Perdón... Beca full... O te dio... 80... 70... No fue beca full... No... Ok... Lo que pasó fue... ¿Tú quieres saber lo que pasó? Sí... Pues... Lo que... Porque lo... El sistema de scholarship... Que tienen en las universidades... Cada universidad diferente... Uh-huh... Por ejemplo... En USC... Eh... Solamente... Un cierto por ciento... De... El equipo de las mujeres... Este... Pueden tener full scholarship... O scholarship... Eh... En general... Pero... Ese por... Ese porcentaje... Creo que... El porcentaje es 11%... Para las mujeres... Ok... Pero para los hombres... Es 9%... So... Los scholarships... Para los hombres... Eh... Es mucho más bajito... Y... Normalmente... Esos scholarships full... Se los dan... A los... A los internacionales... Los que son como que... Bien lejos de Europa... Este... Asia... Exacto... Entonces... Ellos como... Tienen bien poquito scholarship... Eh... Dan como... 40%... 60%... Algunos... A uno... A dos... Le dan full... Entonces... A los otros... Le dan bien poquito... Entonces... Yo... El arrangement que hice con el coach... Este... Eh... Que... Era Celo... Que ya no está en la universidad... Eh... Eh... Yo le pregunté que cuánto de scholarship me podía dar... Y él me dijo... Que... Porque yo hice comida bien tarde... Y la razón para eso fue porque... La... Oficina de financial aid de USC... Se estaba tardando mucho... En... Darnos como un estimado de cuánto dinero nos van a ofrecer... Porque yo estaba tratando de decidir... Si es que iba a coger el scholarship... O si es que iba a escoger el financial aid... Y dependiendo de cuál me dé más dinero... Uh... Pues yo... O hago commit... Y cojo uno de los dos... O... Me voy para otra universidad... Porque... USC es súper caro... Sí... Es como... Es como... Setenta y pico mil dólares... El... Este... Por un año... Una cosa bien loca... Ay, mi costilla... Sí... Entonces... Yo hablé con el coach... Y él me dijo... Mira... Yo no te puedo dar... Scholarship... El scholarship que yo te voy a dar... Que yo te puedo dar... No va a ser... Tanto dinero como el financial aid... Que la escuela te está dando... So... Este... Para poder... Decidir... Pues yo... Lo que dije fue... Está bien... Pues me voy por financial aid... So... Yo no estoy en scholarship... Ok... Estoy en financial aid... En USC... Ok... Perdón... Cuando te entraste a ese... A ese equipo... De... USC... Perdón... ¿Cómo fue la comprenetración contigo? ¿De una vez hiciste click con los muchachos? ¿Cuáles nadadores olímpicos ellos tienen? Si nos podrías decir algunos... Uh-huh... Pues... Yo... En... Todos los... Como las visitas... Para las universidades que yo hice... Definitivamente... La que más me gustó más fue la de USC... Este... Yo... La pasé súper bien... Y como tú dijiste... Hice click con los... No solo con los muchachos del equipo... Sino con los que estaban visitando conmigo... Ok... Y... La... Todos como que... Nos caímos... Tan bien que... Literalmente... Fuimos como... Visitando... Fuimos 10... Creo que fuimos... Fuimos como 10... Y... Este... De esos 10... Eh... Ocho eran nadadores... Nueve eran nadadores... Y uno era diver... Entonces... Casi todos nosotros hicimos commit para USC... Este... Todos nosotros el sexto uno... Y él se fue terminando para... Se fue terminando yendo para... Universidad en Hawaii o algo así... So... De verdad que todos hicimos click... Y... Esa fue una de las razones por la cual yo quería ir a USC... Porque... De verdad... Todo el mundo me cae... Todos los muchachos me cayeron súper bien... Eh... Pero también... En... Cuando fui para FSU... También estaba en la misma situación... Todo el mundo me cayó súper bien... Eran súper nice... Pero... Solamente fui yo con otro muchacho... So... No fue nada guau... Pero de verdad que... En USC fue como que... Una cosa completamente diferente... Era como que... Yo conocía a toda esta gente... So... De verdad que... Esa fue como que una de las razones mayores para... Yo... Porque fui a USC... Y... En el equipo de USC... Tú tienes... Eh... Nadadores... ¿Existen nadadores olímpicos ahí? ¿O hay? Sí... Creo que... Eh... Sí... Sí... Hay uno... Este... Alexis Sankov... Alexis Sankov de... De... Moldova... Tengo que buscarlo... Él... Yo creo que él tenía el récord en el 200 libre del mundial... Junior... Sí... Creo que sí... No lo voy a buscar... Sí... Y yo creo que él fue a las Olimpiadas de 2016... Yo lo voy a chequear... Mira... Planes para el 2021... Sabiendo que pues ya te empezaste a entrenar... Eh... Me alegra saber eso... ¿Cuáles son tus planes para 2021? Si nos puedes decir si has hecho un time trial por ahí... Escondido por abajo de la mesa... Una avenida... Algo por ahí... Pues... Mis planes... Por ahora es... Como estoy entrenando en Florida... Es... Entrenar... Súper duro aquí... En... Preparación para... Ver si Puerto Rico... Este... Decide llevarme a las Olimpiadas de 2021... Y... Para el año que viene... Para el semestre de... Spring... Me iría para... USC... Y entrenar por allá... Uh-huh... Y... Allá sería... Como que sería más fácil... Este... Entrenar para mí... Porque no solo tengo... La natación... También tengo... Este... PESA... Ok... So... Definitivamente... La meta es... Este... Cualificar para 2021... Ok... Esa es la meta más grande... Me alegro y te deseo... La muchísima suerte... Jan... Hemos terminado... Muchas gracias... Por la oportunidad de entrevistarte... De verdad... Tú... Tú con otros sin número de atletas... Fueron los primeros nadadores que yo escogí... Y porque tenía la confianza con ustedes... De poder seguirlo en la competencia... Y... Poner los tiempos... Ponerle lo que habían hecho... Porque ustedes son tan importantes... Como son otros nadadores... Jan... Deja tus redes sociales... Para que te sigan... Si quieres darle... Dejo así... Dale un consejo... A aquellos nadadores que pues... Todavía no tienen las piscinas abiertas... Pues... Un consejo sería que... Yo sé que... Ahora está fácil... Las clases son online... Y... No estamos nadando... No estamos haciendo mucho sacrificio... Y... Este... Todo el free time... De verdad que... Se pasa bien... Pero... La... La natación de verdad que no... No te rinda... Vale la pena... Si de verdad tú quieres darle... De tu tiempo... Si de verdad quieres invertir... Invertirle en... En tu futuro... Si es que quieres... También entrenar... O entrar a una... O una universidad... Súper buena... Like... Eso fue lo que yo hice... Yo entrené... Súper duro... Y me enfoqué... Bien brutal en la natación... No que saque malas notas... En la escuela tampoco... Yo también tuve... Súper buenas notas... Pero... Definitivamente... La natación es... Una... Buenísima manera... De entrar... A una... A la universidad de tu sueño... Y... Si yo lo pude lograr... Pues ustedes también pueden... Ya lo escucharon ahí... Jan... Para terminar... Deja tus redes sociales... Mijo ahí... Para que te sigan... Dale... Pues... En Instagram... JanPuertorro718... Ok... Ya saben... Lo siguen... Le dan follow... Así que Jan... Te me cuidas mucho... Saluda a tu mamá... Saluda a tus hermanos... Espero verte pronto por acá... Así que un abrazo... Te me cuidas mucho... Gracias... De nada...